Como parte de la reactivación turística y económica en el Cantón, desde hace días atrás dimos la reapertura al público al Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión, más conocido como el Guayabal, previo a una minga de limpieza realizada gracias a la colaboración del personal municipal, en continuación a los trabajos mencionados y con el afán de seguir adesentando este centro recreacional. Esta semana hemos emprendido el mantenimiento de las áreas verdes y otros espacios en el mismo. En este momento lo que nos hemos dedicado exclusivamente es a mejorar primeramente lo que son las áreas verdes, ya que por el tiempo de la pandemia se ha estado descuidado, pero en este momento ya la tenemos en un 100% lo que es el mejoramiento de áreas verdes, igual estamos también mejorando lo que es la infraestructura para los juegos, para los juegos, las canchas deportivas, igual también en las piscinas se está haciendo algunos trabajos de mejoramiento para que los turistas, las personas que nos visitan se sientan bien y poderles dar las mejores condiciones a todos quienes llegan a los centros recreacionales. El objetivo de estos trabajos es brindar un espacio adecuado, atractivo y seguro para propios y extraños que visiten a uno de los más importantes centros turísticos en el sur del país. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, Gurto Alcalde del Cantón Catamayo.